El problema de Free Fire y la ruleta mágica, como saben ahora es día martes y el día martes Free Fire Garena siempre libera la agenda semanal donde va a mostrar o donde muestra los eventos que van a salir a través de la semana y vaya sorpresa que me llevé cuando descubrí que venía el evento de ruleta mágica y ruleta de tokens y es que si te pone a revisar desde hace mínimo 4 meses Garena en cada semana, en cada agenda semanal pone estos 3 eventos torre de tokens, ruleta mágica y ruleta de tokens, entonces te preguntarás por qué lo pone porque aquí es seguro que en la ruleta mágica para sacar el premio mayor que siempre te va a salir al último giro necesitas gastar 16 dólares en la torre de tokens mínimo vas a necesitar 15 dólares para poder conseguir también los 5 tokens que te pide para poder reclamar el premio mayor y en la ruleta de tokens ni se diga que ahí mínimo vas a necesitar 20 dólares para por lo menos poder sacar un traje de los que te van a poner recuerdo anteriormente cuando pues te daban unas agendas semanales cargadas de eventos con diferentes tipos de eventos yo recuerdo que saqué la colaboración con One Punch Man y gasté como 500 diamantes porque esta colaboración vino en una tienda misteriosa la tienda misteriosa salía cada 2 meses y tú sabías que en esa tienda iba a venir el pase luego también habían varios premios de recarga como por un diamante podías agarrar algo bueno a las tarjetas semanales y a las tarjetas mensuales aquí en esta región Garena les subió el precio en otras regiones dan más diamantes y cuestan menos la recarga acumulada también es por menos así que Garena por favor haz que todas tus regiones sean igual Garena o sea no dejes ir a dar a la tan asesinato